¡Exclusiva! Han llegado a pegar, pero los han tenido que separar porque se iba Isco a por el lateral izquierdo de Real Madrid. ¿Isco a por Reguilón? Sí. ¿Y los han tenido que separar? Sí, se ha revuelto. No ha sido un lío de los gordos, pero se ha revuelto y ha ido a por él, efectivamente. Por una entrada. Es que Isco estaba nervioso, y es lógico, claro, que una estrella de ese calibre no cuente. Mañana hay apuestas en el seno de la plantilla sobre si va a ir convocado o no. Claro, si mañana no va a convocar. No va a convocar mañana. Yo creo que no, que tampoco. No va a viajar, yo creo, pero que puede que luego se quede. Vamos a ver, el núcleo duro del vestuario... ¿Porque viajan todos? 21. Viajan 21. Había 21 y quedó ni... Viajan más, viajan más. Ha quedado Vallejo, en fin, los de siempre. Otra cosa es que posiblemente eso va a dar la quedada. O sea, el núcleo duro del vestuario apuesta porque mañana no va a ser convocado. Yo digo lo que dicen ellos, no sé qué va a pasar. Es que cada vez lo tiene más complicado. Con todos bien, cada vez se le complica más el titular y banquillo incluso.